El gobierno de la Ciudad de México fue reconocido por el trabajo que ha llevado a cabo como parte de su agenda climática, así como para aumentar la resiliencia y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por estas acciones, la Ciudad de México fue nombrada Ciudad Ganadora Global. Un jurado internacional evaluó las ciudades participantes del desafío de ciudades de WWF 2019-2020. One Planet City Challenge determinó las ciudades ganadoras en cada uno de los 53 países participantes. La Ciudad de México fue seleccionada como la ganadora nacional del OPC 2019-2020. El mismo grupo, conformado por 27 expertos y expertas del mundo, decidió reconocer los avances de la Ciudad de México en materia de cambio climático, por lo cual le otorgó el título de Ciudad Ganadora Global 2019-2020. El desafío es una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza y tiene como objetivo movilizar a las ciudades para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En particular, los esfuerzos que se realizan para alinearse a 1.5 grados Celsius del calentamiento global máximo. También busca que las ciudades informen y difundan prácticas de mitigación y adaptación climática, así como planes de acción climáticos ambiciosos, transversales e inclusivos.